Vale más un buen amor Sofía ¿Por qué tan sola? ¿Por qué me dices eso? Porque pensé que estarías acompañada de fulano ese Pues pensaste mal Demián Ferrer ya se fue del pueblo ¿Ya se fue del pueblo? Sí ¿Se fue porque no lo aceptaste? No lo aceptaste porque estás enamorada de mí Ya te dije que... Sofía, por favor Yo no volveré a amar a nadie Deja de negar lo que sientes por mí Estás bien enamorada de mí Por eso no aceptaste de mi enfermera Por eso Mira nomás como te pones a temblar entre mis brazos Vale más De amor Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente No hay una vez que te amo Te amo Es cierto Es cierto que te amo Tú y yo podemos ser felices otra vez Nomás me hace falta encontrar a nuestra hija Y entregártela en tus manos Para que nos quedemos juntos Juntos para siempre Para siempre No crees que tú no nos sufres Uy, esa es Sofía Es Sofía Elizondo Y se está besando Con un hombre que no es su marido Ya veremos lo que dice su marido Cuando se entere Ya lo veremos, Sofía Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo No No, bueno Esto no está bien No Pero pues ¿Qué hay de malo en el amor? ¿Por qué te niegas a eso? ¿Por qué? Me tengo que ir, Juan Tengo prisa ¿A dónde vas? Voy a un lugar A un lugar donde encuentro paz y consuelo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eso no es aquí conmigo? No Déjame ir, Juan No, no es aquí conmigo Bueno, no es aquí conmigo ¿No quieres que te acompañe? No No creo que sea prudent Adiós, Padre. Olvida este momento. Olvidarte. Tendría que estar bien muerto para olvidarme de tus besos. Olvida este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Me da tanto gusto verte feliz y sonreírme, hija Ay, madre Es que solamente puedo hacerlo cuando estoy Con estas tres niñas tan hermosas Mamá, mamá ¿Quieres comer? A ver Mmm, qué rico Ya se lo he dicho, madre Hay algo en ellas que... Que hace que yo sienta que quisiera quedarme aquí todo el tiempo Sofía, ya sabes que esta es tu casa y puedes quedarte cuanto deseas Mamá, mamá ¿Usted cree que... que sería posible que... que yo las pueda sacar a dar la vuelta de vez en cuando? Para que no estén aquí tan encerradas ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Vamos a salir a dar la vuelta? No creo No creo No creo No creo que haya ningún problema Muchas gracias, madre La única condición sería que también fueran las hermanas que atiendan a las criaturas Por mi incapaz Yo... yo me pongo de acuerdo para venir por ellas ¿Verdad que sí, hermanas? Claro Gracias Hermana A usted la hago responsable de todos los preparativos Cuando venga Sofía por las niñas ¡Juan! ¿Cómo está, madre? ¿Cómo está? Qué gusto me da verte Sí Toda la congregación siempre te tuvimos presente en nuestras oraciones Porque nunca hemos olvidado todo lo que hiciste por este orfanato y por nuestros niños Caramba Pues... como haya sido, así va a seguir siendo Juan... ¿Qué haces aquí? Perdóname Tenía que seguirte Quería saber dónde era el lugar donde encontrabas paz y consuelo Ya veo por qué Tan re chulas Son tres huerfanitas Llegaron juntas ¿Me puedo acercar? Sí Las tres tienen... La edad de nuestra hija ¿Se llama? Yo he estado viniendo a verlas desde hace algún tiempo Me he encariñado mucho con las tres ¿Verdad, mi amor? ¿Eh? Mira 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 ¿Verdad que están preciosas? Mami Tan re chulas Tan re chulas Igual debe ser nuestra hija Nuestra María Magdalena ¿Dónde estará? ¿Quién la tendrá? ¿Quién la tendrá? Por favor Yo te juro que nuestra hija va a aparecer Sofía Yo te juro que nuestra hija va a aparecer Va a aparecer Va a aparecer, Sofía Nuestra hija va a aparecer Confía en mí Confía Juan Tú siempre cumpliste todo lo que me prometiste Y ahora Que yo estoy segura de que tú no te llevaste a nuestra hija No tengo por qué desconfiar de ti Estoy convencida Tú me regresarás a nuestra hija Estoy totalmente convencida Y así lo haré ¡Auchillo! ¡Auchillo! ¡Echele capricho! ¡Vamos! ¡Echele capricho! ¡Echele capricho! ¡Echele mijo! ¡Alcáles que nos matan! ¡Somos pelu! ¡Hazle a la rienda! ¡Echele mijo! ¡Alcáles que nos matan! ¡Somos pelu! ¡Hazle a la rienda! ¡Oh! 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 ¡Quieto capricho! ¡Quieto! ¡Hazle! ¡Hazle, hombre! ¡Quítate, hombre! ¡Quítate! ¿Está bien? Aquí estamos, Gabriela Bueno Les pedí que vinieran para notificarles Que tenemos una visita en la casa ¿Una visita? ¿De quién se trata? De Ruth Uribe ¿Ruth Uribe? ¿Está aquí en la casa? ¿Ya lo sabe Eva? ¿Ya sabe Eva que su hija está aquí? No, no lo sabe Y les prohíbo que se lo digan ¿Por qué? Ay, ¿cómo por qué? ¿Eres tonta acaso? Por favor, Gabriela Déjate de regaños O nos vamos No tenemos humor para soportarte Está bien, está bien Está bien Si les pedí que vinieran Fue para llegar a un acuerdo Y no para discutir Bueno, a ver, mamá ¿Qué tipo de acuerdo? Como comprenderán Ruth tiene una vida hecha Al lado de Raquel y Ricardo Uribe A quienes consideran Sus verdaderos padres ¿Se dan cuenta del daño que le harían? Si se atreven a decirle la verdad ahora Su mundo se derrumbaría Pero es que tanto Eva como Ruth Tienen derecho a... No, estamos hablando De la felicidad de Ruth De alguien que no sabe Lo que ocurrió en el pasado ¿Qué ganaría de decirle la verdad? Hacerla infeliz Pues por lo menos sabría Quién es su verdadera madre Ah, ¿y crees que eso lo haría feliz? ¿Crees de verdad Que te lo agradecería? ¿Saben lo que pasaría si se lo dicen? ¿Eh? Odiaría a Eva La despreciaría profundamente Bueno, pero... Si eso es lo que quieren Adelante Díganle la verdad a Ruth Para que disfruten Verla despreciar a Eva Háganlo, háganlo Nada nos detiene Bueno, nosotros Vamos al salón Para platicar, ¿sí? Sí Tus hijas y yo hablaremos Y después te vamos a comunicar Nuestra decisión ¿Sí? Vamos Vamos a ver Vamos ¿Qué decidieron? Díganle ¿Qué decidieron? No ha sido fácil, Gabriela Pero hemos acordado Que no le diremos nada a Eva Por ahora Hasta que decidamos ¿Cuándo será el momento apropiado Para que Eva Se entere de que está aquí Ruth Uribe Su hija Su verdadera hija ¿Qué haces en mi casa Después de todo el daño Que nos has hecho? Yo nunca le he hecho daño a usted Yo nada más estoy aquí Porque traje esta señorita Se lastimó el tobillo ¿Sabes quién es este hombre? No, no tengo ni la menor idea Pero me siento muy bien Entre sus brazos Este hombre Es Juan Reyes Este hombre es uno de los hermanos Reyes Los que tanto te urgí a conocer Pa' caramba ¿Y pa' qué somos buenos? ¿Usted quién es? Yo soy Ruth Uribe La hija de Raquel y Ricardo Uribe Ah, chile Tú y tus hermanos nos despojaron Tú y tus hermanos nos quitaron la hacienda Oye, no puedo caminar Súbeme a mi cuarto ¡Trépese usted! ¿Qué? Yo ya cumplí con traerla a su casa Mi esposa está bien Adelante Déjame ponerte esta pomada Y ya verás que te sentirás mucho mejor A ver Ay, cómo se nota que no me conoces Pero con el tiempo ya me irás conociendo No tengo nada Entonces es mentira que te lastimas del pie Por supuesto que es mentira ¿Qué tú nunca mientes, Gabriela? ¿Nunca mientes? Entonces, ¿por qué permitiste que te cargara Juan Reyes? Uno de tus enemigos Primero Primero porque no sabía ni quién era Y segundo Segundo porque me pareció muy atractivo Pero no por eso olvido que fue lo que me trajo aquí Vine a vengarme de los Reyes Y no voy a descansar hasta lograrlo Hoy te vi, ¿eh? Te vi besándote con un hombre que no es tu marido Yo no tengo marido No estoy casada ¿Ah, no? Ay, qué extraño, ¿eh? Porque en el cuarto donde Gabriela me hospeda Vi una foto con él Debes referirte a Fernando Pues te aclaro de una vez que ahora Él es el marido de mi mamá ¿Con quién te estabas besando? Contesta Bueno, Sofía se estaba besando con... Con Juan Reyes Se estaba besando con Juan Reyes, mamá No No te atrevas a tocarla Ay, qué pena Me disgusta muchísimo presenciar pleitos familiares Voy por una botella de vino Es que de verdad, qué pena Qué cosa No cabe duda que cada familia guarda sus secretos Y las Elizondo tienen demasiados Gabriela hablando de moral Recato y buenas costumbres Y resulta que está casada con el ex marido de su hija Sofía Con el tal Fernando Me gustaría saber por qué Gabriela odia tanto a Juan Reyes Juan Reyes Vine a vengarme de ti, pero me gustas Me encantas Me gustas mucho ¿Cómo serán los otros dos hermanos Reyes? Vale más un buen amor Que mil costales Saludos